Adelante Coim también suspendió el viernes el acto de presentación de su lista electoral, al igual que hicieron todas las formaciones políticas por el fallecimiento de Rubalcaba y como muestra de respeto a todos los grupos que decidieron posponer su agenda electoral. Desde nuestra asamblea y también desde otras asambleas, ha sido una decisión que lo hemos tomado a lo largo de la tarde, lo de suspender el acto de hoy. No lo hemos tenido claro, porque efectivamente tenemos mucho respeto por esta persona le hemos dado ya las condolencias y hoy la queremos volver a dar tanto a nuestros compañeros y compañeras del Partido Socialista de Coim como a todos los compañeros a nivel nacional del Partido Socialista. Pero consideramos dos cosas. Una, que aunque nos merece mucho respeto cualquier político, hay muchas situaciones de muertes en las que tendríamos que parar muchas veces todos los actos políticos y sin embargo no lo hacemos. Y por otro lado, incluso hemos llegado a pensar que sería un homenaje a un político precisamente hacer política. Adelante, Coim presentará su candidatura mañana martes a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura. La formación pide disculpas a los vecinos por este cambio y les invita al acto que contará con la actuación del cirguero. Decir que no se suspende definitivamente, que por supuesto vamos a presentar nuestra candidatura y nuestra lista y que sea plaza para mañana martes a las 9 de la noche en el mismo sitio, en la Casa de la Cultura. Y bueno, pues que sigue estando invitado todo el pueblo de Coim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!